Buenas anécdotas traía el festival acá, pero me imagino que todos nosotros tenemos una anécdota, una historia con el festival. Pero antes pido un aplauso cerrado y fuerte para el Guazo Filomeno. Grande Filomeno. Gracias Gacho por venir acá al programa con nosotros, vamos a estar todos felices. Feliz, feliz Pujacho, contento de volver a Viña Pujacho. Y volví a la playa también a conocer a Gacho. Oiga, vamos a ir a una nota que tenemos con usted, con el Guazo Viñola. Lo pasamos bien. Feliz Pujacho. Lo pasamos mucho. Lo pasamos bien. Sí, con la chiquillona casi no salió un cachangón. Un cachangón. Partimos recorriendo la playa y terminamos haciendo un buen callesfero impresionante. Oiga, Filomeno, por casualidad su papá no se andó dando unas vueltas por Hualpena hace algunos años. Porque cada día nos apareció usted. Capaz, porque mi taita decía voy a echar una canita al aire y desaparecía varios días después. Oiga, mi querido Guazo Viña, ¿cómo sabía yo? Estuve el otro día en el capo, ¿ah? Y... Habla igual que un bailino mío. Oiga, igual, igual. Oiga, igual que mi taita. Ahí arriba ya con los cachangón. Los cachangón. Oiga. Se ven los lasas a familia. Pero, Filomeno, vamos a ver la nota. Vamos a hablar contigo lo que significó la rutina en Viña, todo lo que aportó en tu carrera. Pero antes, volvamos a los secretos. Porque la gente que aprendía con esos secretos, me imagino que todos acá tenemos secretos. ¿Quién va a partir? Yo soy una coleccionista de... ¿Qué? Oiga, el año pasado me invitamos acá cuando le pregunté en este mismo escenario a la calle en el salón. Abuela, me dicen que no se escucha, que no se escucha. Abuela. Abuela, que no se escucha. Abuela, no se escucha. Hoy día le tocó la... Tiene un micrófono de mano para pasarle a la abuela. No hay retorno. Oye, pero, secreto de Talcoa es como hablar del Puma y de la Pati, por ejemplo. A ver, tiene 45 minutos, Viñuela, para contar un secreto. 45 segundos, hombre, ¿cómo 45 minutos? Es que yo le tengo estima. Aparte le decís 45 minutos y habla los 45 minutos. Y me los tomo de verdad. Primero, Patricia Maldonado y José Luis Rodríguez, año 1982, habitación 79, Hotel O'Higgins. Aquí, Hotel O'Higgins, después de Juan Guillermo Vidal. Se reencuentran, ella le hace un anda y Patricia lo disfruta. Dos, festival de 1999. El jurado, aunque ustedes no lo crean, fue jurado. Me pusieron ahí y yo no sabía qué hacer. Al lado, Alicia Machado. Alicia Machado, con quien yo invertí todo mi dinero que tenía en ese momento. Era harto o poco. Machado, no Machado. ¿En qué invertiste dinero? Con ella, invertí, la invité a almorzar, la llevé a uno palneario increíble. Y ella, dicen que era buena para el manje porque... Ah, para... Sí, no, para el manje, para el manje. Para el manje, sí. Pero ahí estaba justo en una época de vuelta que había bajado de peso. 45 segundos tenés, José. Como maldita moda. Le paso mis 45. Había bajado de peso y me cuenta dos cosas. Uno, que había pololeado con Luis Miguel, pero que lo había dejado por excesos. ¿De él? De él. Uno dice, ¿qué excesos? Y a otros 45 segundos para viñuela. Está buena la cucha. Excesos. Apúrate un poco. Desde ahora, ya. Listo. La había dejado por excesos. Le pregunto, ¿qué excesos? Y me dice, mira, más que nada son... Me dijo, andaba como un teléfono público. Todo el día. Ay, qué sentido. Duro. Andaba duro. Bien. Además, quiero contarles que Alicia Machado, con quien yo traté de invertir, 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 no me resultó nada. Y ese festival, ¿sabés con quién enganchó ella? Hay gente que, perdón, hay gente que, perdón. Pero le estás robando sus 45 segundos, Julio. Y a los comellas. No, 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 perdón. Le traspaso mis 45. Gracias. Tú le compraste palmera, cuchuflí, la invitaste a comer. O cuéntala bien, o sea, la invitaste a salir en alto, la llevaste a la playa para hacer. Porque, puta, como lo estáis contando. ¿Dónde la llevaste, a ver? Hasta nadie te arrola, vos. 45 segundos, no. Lo que estoy diciendo es que... ¿Sabés qué? Te vamos a dar tiempo libre. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo la llevé, bueno, la fran de... Porque cuesta un pisco sour en el hoyo. Está buena. Allégate, 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 gancho. A ver, allégate. Terremoto, terremoto. Porque yo te voy a invitar... Te voy a contar que... Ah, tú me vas a invitar a mí ahora. No, yo le invité a un pisco sour, a ella. Pero ustedes saben la diferencia entre tomarse un pisco sour en el hoyo, con todo el cariño, o tomarse un pisco sour en la tuna, versus invitarla a un balneario de la quinta región, muy connotado. Más oneroso. Claro, y que el pisco sour le gustó. Entonces se zampó tres cuartos la botella, ¿no? Se zampó, se zampó. En esa época se zampó. ¿Nadie escucha a la abuela? Ahí se zampó. Volví a yo, porque dije, si le meto copete, por último en la vuelta, lo voy a saltar. Exacto, pues ya ya estaba lista. ¿No estáis manejándote en una banda? Ah, no, yo tenía un... No voy a decir la marca, un Hyundai. ¿Verdad? Tenía un Hyundai. Oye, mira, ahí era espléndida, ahí la estamos viendo. Sí, estupenda. Era como para... Mira, viñuelas, ni con cuatro botellas de pisco sour tenía un chance ahí. No, pero ya, pero... Lo que dice es que teníamos muy buena onda en cómo se entiende. Porque al final el humor conquista. O sea, ¿tú creías que estabas matando? Yo creía que sí, porque si a la vuelta... Ya la subió al auto, uno. Lo estoy diciendo desde lesbo. Primero, la invitó a salir. Ella dijo que sí. Segundo, no a una van ni nada. ¿La subiste tu auto personal o...? La subió al auto personal. La subió al auto legal. Salí del estacionamiento del hotel O'Higgins. Que tampoco era el mega... Un auto... Cambio, no era ni automático. No, salí del hotel O'Higgins y me acuerdo que no me pescó ni el remolino en el water, porque en el fondo el fenómeno de ese festival era Ricardo Arjona, quien actuó en dos oportunidades. ¿Se acuerdan que él...? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Me da miedo que se ponga a temblar. Bueno, era Ricardo Arjona, año 90. Que se cae Pedro Fernández y Arjona tiene que volver a actuar por segunda oportunidad. Le montan la escenografía de la nota. Y cuando cacho, que yo... Imagínate que la tenía que traer de vuelta desde allá a Viña, me vine por Puchuncabí, caleteando. Se oscureció. Agarré la carretera norte. Se oscureció. Quillota, San Isidro... O sea, te viste por el camino más largo. Más largo. No, pero además... Me metí por los caminos también pedregosos, pero no hubo caso. Pero ella te había hecho confesiones, o sea, ¿está todo bien? No, yo ya la labia... Yo creo que ya la tenía agotada. O sea, abuela, ya le había dicho que Miguel parecía teléfono por eso. O sea, todo avanzado. No, pero eso es verdad. Habría que preguntarle a la Kenita si parecía teléfono público, porque ella lo conoce. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, estamos hablando... Interesante. ...de José Miguel. Y por último, cuando yo ya estaba ahí, cacho que en este festival se genera una conexión de ella con Ricardo Arjona. Conexión que posteriormente tuvo su raspa cacho. ¿Fructo? Sí, señor, pero no acá en Chile. ¿Referió a Arjona que a ti? Me quería decir quién es este... ¿Ah? Aparecido. Perdón. Que canta las mismas canciones todo el tiempo. Pero no, José Miguel. Mismas, mismas cuestiones. José Miguel. Tú la invitaste a salir. Sí. La subiste a tu auto. Sí. La llevaste a Concon. Ah, perdón. Y perdiste el piscozado. Le compré los cocos que venden aquí en el... ¡El coco pelado! El coco pelado. La bocita de coco pelado, que los metían con la boca, ¿te acuerdas? Eso es mismo. Coco pelado. Cuchuflí. Palmera. Sí. Un souvenir. Tiene que haber sido cualquier cosita. La vecina, la vecina. Gastaste en vecina, te viniste. Espérate que se oscureciera todo para que llegara acá y se fuera con Arjona. No, increíble. Increíble. Oye, yo quería saber algo, pero te dejó el teléfono, algún mail para que la pudieras ubicar. Sí, pero cuando llamó no era el teléfono. Era otro. Después la fui a entrevistar a México, que fui por Mega, y me abrió las puertas de su casa. Ah. Salimos a comer, nos pasamos muy bien, pero nunca nada. Yo era como el amigo, como el mejor amigo. ¿Qué pasa si quedó eso? Como el amigo gay. Como el amigo gay. Como el amigo gay. El confidente, el amigo gay. No, me pasó en esa época nomás. Después ya tuve pololeos largos, otra historia. Pero lo que les quería decir es que nadie sabe que ella y Arjona sí tuvieron un romance. Y yo fui testigo de eso. Porque cuando le iba a tocar la puerta... Arjona cada vez que viene a Chile, arrasa. Algo saca. Es más, dicen que hay una chilena que también... La señora... Yo, varias. Bueno, a eso lo voy yo a apuntar a una lista que tengo yo. De romances secretos, a cuestes, a mantillazos, besos... Sus 45 segundos, abuela. Quiero cerrar solamente la historia. ¿Por qué cacho que tuvieron un romance? Porque cuando me acerco a tocarlo en la puerta una noche, escucho... Oh. Eso. Jesús es más que una... Sí. Escuchaba canciones adentro y escuchaba unos quejillos que no quiero reproducir aquí. Pero eran fuertísimos. ¿Qué juros? No, siempre se puede perder. Iba a tocar y dije, mejor no toco. No sé si lo que da lata, lo que da lata es adobar la cuestión para que se la coma una. Pero no siempre se gana. No siempre se gana. Exactamente. Claro, porque a ver, pero a las mujeres también nos pasa. De repente uno cree que y al final uno es la amiga y... Los 45 segundos de la abuela, por favor. La abuela tiene 45 segundos. Pero que los demás se vayan preparando también. Sí, sí. No, no. Es que igual el José... A mí me presiona esta cuestión de los 45 segundos y en esta oportunidad no voy a contar. Voy a escribir un libro después sobre todos los secretos de Alcoba. Pasando por Ítalo con un importantísimo cantante. ¿Y te lo pasa al agua? ¿Y te lo pasa al agua, el abuelo? Sí, sí, sí. Pero me consta, o sea... ¿Cómo le va a constar, abuela? Me consta. Lo puedo porque no va a ser esa mi anécdota de ahora. Ya, pero... La Javier Aparra con un importantísimo cantante centroamericano. La Javierita en ese tiempo de 20. Bueno, pero tengo que decir que no se puede contar 8. No, Luis Guerra. Voy a contar... ¡Uy! Ya, pero Frank... Ya, pero no se puede contar nada en la pausa, oye. Oye, no se puede contar nada en la pausa. ¿Estamos al aire o no? Oye, aquí esta cuestión se acabó aquí. ¿Por qué no? La cuestión no hay secreto en esta cuestión. Lo prometo por mi hijo que fue el primer cantante tropical que se me ocurrió. No, Frank, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pueden contar esas cosas si ya la Javier Aparra está casada? Ya prescribieron a parte. Ya, pero Juan Luis Guerra se metió después a Angélico y... Bueno, pero Juan Luis Guerra estaba bien. El Puma también. Le voy a decir... Juan Luis Guerra estaba bien enganchadito con la Javier Aparra. Bien enganchadito. Además que era la mejor época, Juan Luis Guerra, la más amorosa, digamos. Es un gallo enorme, estupendo, lo he visto. ¿Le dicen el negro de la salsa? ¿En serio? ¿Le dicen el salsero de WhatsApp? Bueno, pero no voy a contar esa anécdota, voy a contar otra. Dale, dale, dale. ¿Para qué le consta lo de Javier Aparra? ¿Abuela? ¿Solamente porque quizás... Me consta, me consta. Y lo asumo, o sea, la abuela nunca es mentira. Ya. Mil defectos, pero nunca es mentira. No, pero me consta. Me consta porque yo misma era la que metía a la Javier Aparra dentro del hotel. Donde ser la Yoko Ono de los tres, pues se afuera. Ya, pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Entré, entonces no... ¿Por qué? No es que no puedo entregar más datos porque ahí sí que no sé. ¿De España o de Chile? Se le cayó un viernes. Y ese era un romance que no duró un solo festival de Viña, el de Ítalo. Se repetía. De España. Entonces ya sabemos que es un cantante que vino varias veces. De España. De España. O sea, al único que no le ha saltado la libra de Viña, el de Ítalo. Me ha dicho la nacionalidad. Bueno, el año pasado revelamos acá, yo misma le pregunté a Katy Saloni. No es porque queramos acercarnos a usted porque ya no soportamos. Perdonen que les diga, el año pasado aquí mismo revelamos algo que durante diez años no se había sabido, que era el romance, el pinchoteo que tuvo la Katy Saloni con Nacho Cano. Sí, por. Ah, que se lo pregunté yo misma y que... Pero ahora la Fran acaba de revelar la revelación suya de cuál es la guerra con Javier Aparra y a otra revelación. ¿Cuántas veces ha venido Camilo Sexto a Chile? ¿Pareja? No, a mí. Estoy tratando de deducir. Yo estoy entre Rafael y Miguel Bosé. Los que más venían Rafael, Camilo Sexto, Miguel Bosé, el Puma. Es que hay varios españoles. Por ejemplo, también uno podría considerarlo comía, que vino en dos oportunidades. ¿Que eran tres? ¿Que eran tres? O sea, hay seis posibilidades. No, eran tres, eran cuatro. Eran cuatro, lo entrevisté varias veces. Pero parece que había uno que no era de esa onda. ¿No? Exactamente, había uno, era muy curioso porque además se alojaban juntos en la misma habitación y había uno de ellos que era absolutamente heterosexual. Heterosexual, sí. ¿No había pasado mal allá? No, 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 yo entendía que eran felices. Porque eran, oye, hay que decir que lo comía, aparte que a mí me encantaba lo comía. Eran simpatiquísimos. ¿Qué sacamos el tejido? ¿Qué sacamos el tejido, oye? Está bueno esto, me gusta. Emanuel en un helicóptero, andar con él en un helicóptero, y Emanuel era el maluma de la época. Sí, por favor. Sí, por favor. Entonces, voy yo muy temprano, como a las cuatro y media de la mañana, me tomo el ascensor del Hotel O'Higgins. Esto era para aquí, Hotel O'Higgins, un programa que existió mucho tiempo. Juan Guillermo Díaz. En la pérgola, en la vergada. Sí, señor. Entonces, me tomo yo mi ascensor para bajar a irme a la producción, y voy bajando a una hora inusual, cuatro y media de la mañana, donde no hay movimiento prácticamente en el hotel. Baja este ascensor, ya van los 45 minutos, ya no lo va a poder contar. Es playa, ese abuelo es playa, es playa. Le paso mis 45 segundos. Sí, yo también le regalo los plazos. Le regalo los míos. Sí. Baja el ascensor, que es de esos ascensores con rejita. Sí. Ah, entonces es como lenta la apertura. Sí. Ese mismo. Se abre, yo pensando que obviamente venía vacío, abro la rejita. Es súper helado. Comienzo a entrar, y veo que hay alguien, una persona, y empiezo a sentir un olor, pero a muerto. Fetido. Ah, no la voy. Y descubro que ese olor, indesmentiblemente es un olor, digámoslo. ¿Apata o peo? Era un gas. Era un gas. Pero no cualquier gas. Era un gas de alguien que estaba muriendo. O sea, alguien... ¿De la parte posterior del cuerpo? Pero mira la... No, no, no. Era evidentemente un gas. Sí. Era un peo. Ya digámoslo para que... Un pul. Un pul. Pero mira la anécdota. Era un... Pero mira la anécdota. Pero el tremendo peo. O sea... No sé si lo importante es el olor del peo. No, ¿quién se lo había tirado? Claro, porque hay pune y pune. Porque por ejemplo, si uno le siente... Si tú vayas ahí y le sentís un pune a Ricky Martin, ¿qué haces, Fran? Eh, lo meto en el chulfrasco. Lo encapsulo. A ver si... Yo se lo bailo, ¿ah? Yo se lo bailo. Es Ricky Martin. ¿Ustedes no harían lo mismo con Ricky Martin? Obvio. No es lo mismo un pune de Pablito Ruiz que de Ricky Martin. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay pune y pune. Hay pune y pune. Ya, ¿este pune de quién era? Entonces, veo una persona famosísima. Hombre o mujer. Cuando se abre la rejita del ascensor, veo una persona famosísima. Pero entiéndanme, o sea, cuando se escribe la historia del festival, está entre los cinco más importantes. Agüera, no, parece que ya sé qué puede ser. O sea, una persona famosísima. Y siento este olor... Putafacto. A peo, pero a peo. A fiambre. A cadáver. Digo yo, o sea, no digo, pienso rápido como pantera, como soy yo, rápida. Digo, entro, salgo, entro. Se produce ahí una cuestión. Esta persona... Tú ya el olor lo sentiste. No te dejabas salir. No, yo lo sentía. Está impregnado ya. El olor. Pero traté digna como de entrar. Perdona, abuela. Perdona, abuela. Una pura pregunta. En su cabeza, en su psicología, por no ser la de los demás, está la contraposición de entrar y estar en el asesor con alguien famoso versus no entro porque el olor está muy malo de esta persona famosa. ¿Pasó esa contradicción por cinco segundos? O sea, era definitivamente poco glamorosa la situación. Por eso, por eso. Y era contradictoria con el glamour de la persona. De los personajes. Pero esto era todo muy rápido. O sea, yo tuve como una duda. Un segundo. Y encontré que era imposible. O sea, que yo lo que tenía que hacer era entrar. Porque cómo, si no era dejar en evidencia el tremendo olor a peo. Abuela, pero tú evidenciaste, disimulaste, o sea, hiciste como que nada había pasado. Yo entré en el peo y a esa persona le vino algo que definitivamente tenía un problema, por lo que volvió a emitir. ¿Otro? Entonces, y yo cerré, retrocedí, cerré la rejita y me fui. Sí, claro. Muchas gracias. Y no vamos a saber que no. ¿Me están diciendo que no? Abuela, pero díganlo aquí detrás de esto. No, no, no. No, no lo puedo creer. Ay, nosotros nos quedamos sin saber. No, ese peo no era para oler. Kenita, son tus 45 segundos de una anécdota de Villa. La Kenita no quiere contar porque tiene alta anécdota. Oye, es que, a ver, que sepa de alguien, sé rumores, pero no que me conste. Pero ya, tú dijiste Pablito Ruiz y Ricky Martin, y Pablito Ruiz en algún momento contó que él sí había tenido algo con Ricky Martin, lo contó él. Pero Pablito Ruiz ha tenido algo con todo el mundo. ¿Sí? Ah. Pero Kenita, por ejemplo, el caso de Miguel. Vamos a tocar el tema de Luis Miguel, tú lo conociste. Cuando ella, esta niña, dice que andaba como duro. Duro, 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 duro. Yo lo defiendo, ¿no? ¿Sí? Oye, no, pero yo quiero aprovecharle y preguntarle a la María Eugenia, porque cuando, la última vez que vino Luis Miguel a Chile, al Festival de Viña, se rumoreó mucho de hecho que no le iba a dejar entrar, que iba a poner en guardia, ¿te acordáis? Y eso era todo mentira, ¿o no? Fue portada de un diario que decían que me habían vetado, que todos los guardias tenían mis fotos y no podía entrar a la Quinta Vergara. No sé, porque yo estaba ese día en la Quinta Vergara y tú fuiste. Sí, claro, sí fui. O sea, ¿no estaba ahí vetada? No, pero no estaba vetada. Igual te mirabas. Oye, ¿en las conferencias flores le preguntaron alguna vez por Kenita, a Luis Miguel? Es que parece que él pone condiciones... Le preguntaron en Nueva York. ...en Nueva York. ...atá en Chile de que no le pregunten como por su romance. ¿Y qué dijo? Le preguntaron. En Nueva York y él dijo, sí, este... Dijo, colorín, colorado, después se acabó. Dijo en el Estado de Unidos. Lo que significa que existió un cuento. Exactamente. Pero te puedo decir algo, Benita. Pero eso fue antes de que viniera a venir a la Quinta Vergara. Pero además tú ya estás ahí en otra época, te casaste, estás con tu familia, formaste... ¿A qué le importa venir? Pero sí, hace unas semanas, Bárbara Rebolledo contó en el matinal una súper buena anécdota. Encuentro yo. ¿Qué contó? Es que... Es que... No es que sea copucheto. No es que sea copucheto, me puedo tomar los cuarenta y cinco segundos. ¿Pero quién está allá en la terraza? Yo también no es. ¡No! ¿Pero cómo? No lo puedo creer. ¿No lo puedo creer? ¡No! ¡No! ¡Pero la gente! ¡Pero por favor! Oye, buen instanciado, ¿verdad? ¡Un instanciado! ¡Oye! ¡No hay un instanciado! ¿Puedes bajar a confirmar algo? ¡Luis Mí! ¿Me ha hecho él? Sí, pues sí, él. ¡Luis Mí! ¿Podrías bajar a confirmar algo? No lo encuentro tan duro. No, es que ahí... Ahí está. Lo que pasa es que en las tardes está más blando. Ah, sí. En las noches está más... Oye, mientras está Luis Mí para confirmar... ¿Y qué? ¿Y qué? Siempre me sorprende. Sí, no, nunca dejamos. No. ¡Quinita! Espérate que se encuentre con el negro. Ahí va ya. ¡Quinita! ¡Quinita! Pero Maya, porque tú... Ya tú estás Maya, teniendo tu familia y todo. Y ahora todo es chiste. En una época la cuestión era violenta. Y era... Era... Se prestaba para el bullying. Pero ahora como ya está en otra situación de tría... ¡Bárbara Rebolleo! Por eso también ella dijo, ¿ah? Ella también dijo... Yo ahora me atrevo a contar esto porque ahora yo creo que ya no pasa nada. Ya pasó. Pero claro, pero ella estaba... En Turcos y Caicos. En Turcos y Caicos. Donde sapearon a la Quinita con Luis Mí. En Turcos y Caicos. Porque tocó la casualidad de que ella fue a su luna de miel. Bárbara Rebolleo fue a su luna de miel. A tu mismo hotel. A Turcos y Caicos. Mira la suerte tuya. Y tú tuviste la mala suerte, Quinita, María Eugenia, que fue al mismo hotel. Y cuando ella pone el primer pie en el hotel y todo, y se sienta a comer, el señor que la atiende le dice, ¿Usted es chilena? Le dice. Pero todas las chilenas son tan regias, son espectaculares. Además, ella contaba ahí que recién se había casado, estaba, pero en su mejor momento. Y ella le dice, ¿pero por qué? Bueno, porque anda una chilena acompañando a Luis Miguel. Anda con Luis Miguel, con su polola. Y usó la palabra polola, dijo. ¿Sério? Su polola es chilena. Y todo. Y que los había visto caminando de la mano por la playa. Y ella empezó a reportear, porque ella dijo, pero no, una chilena está pololeando. Porque la Bárbara es periodista, no es miembro. Oye, pero ¿por qué yo me tengo que acompañar a él? ¿Por qué tanto me estimo? ¿Por qué él no me puede acompañar a mí? Sí, no, 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 no. ¿Qué dice la mujer? Además, como el gallo no tenía nada que hacer. Quinita, eso da lo mismo porque se hablaba de pololeo ahí, en la mesa de pololeo. Era la polola de Lucho, de Lucho. Y resulta que después ella empezó a reportear e investigar en Karen, Conde, hasta que llegó a tu nombre. Bueno, ella es periodista. Sí, pues. ¿Ya? ¿Y esto es efectivo? Es que sabes que yo siempre que respondo estas cosas como que genero mucha envidia. Como que si digo que sí, dice no. Ah, pero... Si digo que no, o si digo que sí, es como que siempre... María Eugenia, María Eugenia, ya pasó, ya da lo... Pero mira, la verdad importa... Ya prescrito. Sí, sí. Porque si digo que no, es como no, está engrupiendo. Es verdad que fue. Y si digo que sí, digo no, no hay que ver... María Eugenia. No, pero es que lo podés decir. María Eugenia. Genita, no podés decir que no fuiste. La verdad importa y porque además... Hay imágenes. Porque además Bárbara estaba ahí y porque además ya no importa, da lo mismo. Pero déjala que responda. Sí, pero es que está... A ver, la pregunta es si estuve ahí. Sí. ¿Con Luis Miguel? Ah, estuviste ahí. ¿Estaba Luis Miguel? Sí. Se encontraron. Perfecto. Durmieron en la... No, no, no encontramos. Fuimos juntos. Ah, viste. Ya. Lo dije. ¿Y fueron juntos desde México hasta...? ¿Desde dónde fueron juntos? ¿Se juntaron allá? O se juntaron allá. Ya no me acuerdo. Oye, perdón. ¿Desde Estados Unidos? ¿Cómo lo conociste? Ah, desde Estados Unidos. O sea, que te lo presentaron. Ah, lo voy a contar como anécdota. Ya. Te cuéntalo. Como anécdota porque yo voy a enamorada. Estoy con mi marido. Sí, pero esto es pasado pisado nomás. Espérate, espérate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Paren la prensa! Voy a generar, voy a generar mucha envidia. 20 años después de... No te llevé mis pantuflas. Voy a generar mucha envidia. ¿Ustedes después me van a entender? ¿Está güey? Ah, sí, todo el rato. ¿Qué? Franti años, franti años, franti años. ¿Cuánto yo vengo de un momento? Tengo mucho más suerte que tú. Oye, ¿tengo 45 segundos? No, no, tenés todo el programa. Este es un para las chalupas de la Francia. Déjame mis pantuflas tranquila. Cuéntame las chalupas. Oye. No, pero no tiene que ver con Viñalmar, con el festival. Con un concerto en Santiago. Cuéntanos un poquito cómo fue. Me regaló una flor, una rosa en realidad, en Movistar Arena. Tú estabas ahí adelante, en primera fila. La verdad es que fue como... Porque no me digas que la rosa llegó. ¡Cállate, hombre! Fue como extraño. Porque yo en ese momento estaba trabajando mucho, tenía varias animaciones de eventos ese día, entonces me llaman, no voy a decir quién, entonces me dicen, hoy tenemos el recital de Luis Miguel, estamos buscando gente para primera fila que queremos invitar. Y yo dije, maravilloso, porque yo desde chica que era fan de las canciones, desde los ochentos, maravilloso, me encantaban las canciones. Entonces sin ninguna expectativa dije, sí, feliz, pero no puedo ir mañana. Me acuerdo que esa vez vino como tres o cuatro días, tres o cuatro conciertos. Entonces me dicen, ¿puedes ir hoy? Y yo justo no podía, tenía teatro en Chile Edición. Con Pato Torres. Pero mañana puedo ir con una amiga. Y entonces me dijeron, ya, tenemos una entrada para primera fila, para que tú vayas con quien tú quieras. Entonces yo dije, con quien yo quiera, maravilloso. Y a mí una amiga. Oye, vamos ahí. Sí, perfecto. Y después como que siento que, esto en el momento no me di cuenta, pero después en la tarde me llaman y me dicen, bueno, estamos listos para ir. ¿Dónde te pasamos a buscar? Y yo dije, que me pasen a buscar de un recital. Había como una... Había, ya había, sí. Oye, qué raro, o sea, como que es como demasiado, o sea, como demasiada tensión y buena onda que te digan hoy y te pasamos a buscar. Entonces me fue raro, yo le dije, ya, maravilloso. Porque uno siempre que llega a Movistar, que es gigante, te cuesta estacionarte. Entonces, imagínate... Es un cacho. Un recital del que es, pero así miles de fans, entonces, obviamente que... Pero se usa que las productoras llenan la primera fila famosa en el mundo y en Chile también. Es que yo me pasé esa película. Sí, es que yo me pasé esa película. Bueno, pero eso no es lo que pasó finalmente. Yo me pasé esa película, entonces lo encontré normal. Y de hecho, cuando llegué, estaba Farca con su señora en primera fila. Farca, mira. Así que, maravilloso. Farca, de todos modos, de haber pagado la... Oye, y Farca, y Farca ese día dijo a todo el mundo, a la galería, bebidas, porque decían, tenemos sed, le gritaban, hijo, a todos bebidas. Y se rajó así con bebidas para todo. ¡Qué rajado! Es maravilloso, él. Y de repente está cantando Luis Miguel. ¿Cuánto me quedan de los 45 minutos? ¡No, dale, dale, dale! En tu caso son 45 minutos. Son 45 minutos. Dale, dale, dale. Bueno, y entonces yo dije, ya, perfecto. Invito a mi amiga, nos pasan a buscar, nos pasan a buscar hasta ella. Y yo dije, ¡buah! Súper amoroso. Buena onda. Buena onda. Llegamos allá. Bueno, ah, no, y ahí me enteré que era primera fila. Entonces dije, ¡oh, maravilloso! Era la segunda vez que yo estaba en primera fila. ¿Aquí? Porque, claro, en algún momento dije que me iba a casar y qué sé yo, también estuve en otro recital, que ahí tengo otra anécdota, en primera fila. Un especial de anécdota. Pero ahí era en otro lugar. Yo también me rayé. En otro estadio. Bueno, y ya pues estábamos cantando las canciones, qué sé yo, y llega el momento de entregar las rosas. Entonces, en la última rosa, cuando uno ya perdió toda la esperanza como fan, él hace así, como que me mira, hace así, como que me la va a entregar y se tira una señora, la típica señora que no sé dónde salió, y me la trata de quitar. Y él hace así, como que... ¿Qué cuento yo entre medio? ¡No! ¡No! ¡Usa el micrófono! ¡Usa el micrófono! Les cuento yo, una recital que tuve, una... No, cuéntate, cuéntate, cuéntate. Pérate, Luis Miguel, quita la rosa para que la señora no te la robe. Claro, porque me miró y me la pasó a mí, y yo hice así, pero más tímida. Entonces, como no reaccioné rápido, la señora se me adelantó y como que se tiró arriba, eso, y como que saltó. Y él le dijo... Y de verdad que si él no hace así, ella la quita, claro. Ella hubiera tenido la última rosa. Claro, esto pasa. Claro. Exactamente. Entonces hace así, y después me hace así, y me la pasa. Y yo ahí... ¡Ay, ya no! Pero no lo he... O sea, Luis Miguel te entregó la flor, ¿no? Pero te dijo algo. Como fan, yo nada, si estaba cantando, arriba del escenario. La flor, para que él interviniera, ¿ya habían mirado o había habido como una... Mira, te juro que durante el recital era como que me miraba, pero yo era así como... Uno nunca se la cree, como que te estás mirando a ti, entonces era como que yo miraba para atrás. Chuta, ¿quién estarás mirando? Ahí yo. Oye, espera, espera. Y después siguió el concierto y alguien, al final del concierto, te contactó y te dijo oye, esa rosa venía con una invitación. No, la misma gente que nos invitó, después nos invitó a cenar y qué sé yo. Ahí estaba él, ahí estaba él en la cena, digamos. Sí, pues obvio, de hecho la invitación, después me di cuenta que había sido obviamente... Ay, estoy tan emocionada. José Miguel, dejemos esto aquí, stand-by. Sí, porque sabéis que esto está tan bueno que va a haber una segunda ronda de anécdotas. No, otra más, yo no tengo más. Julito también tiene anécdotas porque fue jurado de viña. Yo tengo una anécdota a las 6 y media, 6.20 de la mañana en un hotel. ¿Qué hacías a las 6.20? ¿Qué hacías despierto a las 6.20? Saliendo a dos con el pelo mojado, conmigo en una incomodidad. Lo dejo ahí. Después de eso, si Julito me lo permite, vamos a ir a las pildoritas del festival y cada uno prepara su próxima...